5 muertos y 40 heridos. El terror vuelve a golpear el corazón de Europa. El mismo día que Bélgica recordaba a las víctimas que el año pasado perdieron la vida en los atentados de Bruselas, un terrorista por ahora sin identificar sembraba el pánico en el centro de la capital británica, justo enfrente del palacio de Westminster, donde se encontraba reunido el parlamento. El atacante iba a bordo de un todoterreno y al cruzar el puente arrolló a todo aquel que se encontró a su paso. Luego empotró el vehículo contra la verja que rodea el hemiciclo y se apeó blandiendo un cuchillo. Un policía intentó neutralizarle, pero fue cosido a apuñaladas. Instantes más tarde, varios de sus compañeros abatían a tiros al terrorista. Las otras tres víctimas eran viandantes. No voy a hacer ningún comentario sobre la identidad del atacante, decía el comisario Mark Rowley, pero asumimos que está inspirado por el terrorismo internacional. También debo decir que entre los 40 heridos, varios presentan lesiones graves, incluyendo tres oficiales de policía, de los cuales dos se encuentran en estado grave. La investigación continúa, estamos avanzando a un ritmo satisfactorio. El policía que intentó reducir al terrorista se llamaba Keith Palmer. Tenía 48 años y formaba parte del Cuerpo de Seguridad del Parlamento. Entre los heridos hay tres estudiantes franceses que se encontraban en Londres de excursión. También está en estado grave una mujer que fue rescatada del támesis. Gracias.